Pero la verdad es vergonzoso lo que está viviendo acá en la provincia, en donde ante el pedido de medios de jujeños de que se respete su voluntad popular, la justicia hace caso omiso y no permite la apertura de las urnas, ¿no? Así que acá un sinnúmero de personas de distintas fuerzas han venido a pedir justamente que se abra porque entienden al igual que yo que se están vulnerando los derechos y que claramente hay un fraude electoral. Hay un fraude electoral, ¿qué van a hacer? Cada vez que pasan los minutos está llegando más gente desde el interior pidiendo y exigiendo que se respete la voluntad popular y la apertura de las urnas. Pero en el interior, ¿qué está pasando? ¿Tiene novedades al respecto? No, lo mismo, porque todo se está cocinando acá en lo que hoy la española, ¿no? La gente de Libertador, la gente de San Pedro, la gente de La Quiaca, la gente de Humahuaca, la gente de Capital, de Palpalá. Obviamente todos denuncian que cuando se pusieron a contar los votos con lo que ha declarado la justicia, claramente no coincide, digamos, los números que tienen de sus fiscales con lo que tiene la justicia. Entonces, acá lo que se está pidiendo realmente es que de una vez por todas demuestren un poquito de transparencia al gobierno de turno y abren las urnas para que se puedan ver realmente cuántos son votos o la cantidad de votos que tiene cada una de las fuerzas, ¿no? Así que, independientemente de lo que pueden hacerse en el interior, hoy entiendo que la capital está dando obviamente una muestra más, si se quiere, digamos, de humildad, pero de entereza de que vamos a ir a respaldar aquellos miles de jujeños que decidieron votarnos a nosotros y que hoy no se han reflejado, digamos, en esta urna, y que técnicamente hubo un fraude electoral, claramente, porque cuando uno cuenta lo que hay, hay alrededor de 40 y 50 votos más por una a favor del oficialismo y en desmedro del reto de las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, se quedan aquí, hasta tanto tengan... Y la idea, digamos, no es estar acá, la idea es que realmente la democracia se respete y que cerren las urnas, obviamente, tenemos acá la justicia que trabaja, la justicia electoral, que no tengo nada contra ellos y que tengo las mejores de las palabras para contra ellos, pero cuando uno analiza que ellos se juntan a trabajar una vez cada dos años, que cuando hay elecciones, no sería mucho tiempo más, quizá un par de días, que se abran todas las urnas y que realmente pueda reflejar la realidad y que se contate con la... con los escrutinios que tienen cada una de las fuerzas políticas para que coincidan exactamente lo que hoy está en la urna con lo que tiene cada una de las fuerzas, que hoy eso no se ha visto en ninguna de las fuerzas. De hecho, hoy acá hay más de cuatro fuerzas políticas en simultáneo, sin querer, si se quiere, pidiendo exactamente lo mismo, ¿no? No al fraude electoral y que se abran las urnas para poder acotejar lo que hoy está pasando acá. Bueno, chicas, así lo escuchábamos a Diego Palmieri, dar cuenta acerca de cuál es la situación que se vive con el correr de las horas, es muchísima la gente que ha llegado hasta este punto, de hecho, ya está totalmente cortado el tránsito vehicular entre senador Pérez y Belgrano por la cantidad de manifestantes que llegaron hasta este punto. Bueno, están muy molestos, están exigiendo que sí o sí se abran las urnas y que sea recuento voto a voto, Enrique Mosquera. Sí, efectivamente, quien nada debe, nada teme. Si Ocar Jallá y Gerardo Morales creen que han ganado la elección, que demuestren en las urnas, porque nosotros tenemos de las 110 urnas que se han sufragado en Libertador, el pueblo ha expresado su voluntad. En 30 urnas hay irregularidades, hay más personas inscritas que las que han sufragado, hay más sobres que los que han sufragado, es decir, no se condice, y esto estoy hablando a partir de los telegramas oficiales. Por lo tanto, nosotros queremos que se abran las urnas porque si no vamos a desconocer el gobierno de Oscar Hayat, que asuma el 10 de diciembre, no vamos a considerar que es un gobierno legítimo, es un gobierno fraudulento, y por lo tanto la única manera de garantizar la democracia y garantizar la voluntad popular es que se abran las urnas y no demuestren que Ocar Jallá es un legítimo ganador y no que ha robado la elección ahí en Libertador. ¿Cuál es la diferencia según los resultados que se vieron a Colombia? Y bueno, nosotros estamos hablando de tres puntos, alrededor de 800 votos, los que hay de diferencias, de hecho, todo, digamos, del propio gobierno se especulaba que iba a perder por esa cantidad, si uno ve las encuestas, si uno escucha a las personas en la calle, nadie puede entender cómo Ocar Jallá ha vuelto a ganar las elecciones en una población que ha dejado el abandono, que ha dejado que la droga, la delincuencia, la falta de iluminación, la ruptura de calle, la desocupación, haya ganado la vida social de nuestro pueblo. Por lo tanto, entendemos que aquí no es legítimo la victoria de Ocar Jallá y queremos que abran las urnas. Si en las urnas nos demuestran que Jallá es el legítimo ganador, diremos que tiene razón y que se ha vivido democracia. Y si no, que le den, digamos, la victoria a quien realmente ha surgido como legítimo ganador, que nosotros entendemos que es Patricia Gutiérrez que ha sido la más votada en libertad de Ocar Jallá.